En la ciudadela 9 de octubre los moradores reclaman por la falta de lastrado o arreglo de las calles, así también por la situación de las áreas verdes y del alumbrado público, los cuales son escasos. Esto pese a pagar todos los impuestos y las planillas mensuales de energía eléctrica. Bueno, problemas cuando llueve se hace una sola, en especial de aquí al colegio, es una, al domingo cuando pasan los carros pesados, pasan haciendo una sola de lodo, aquí la entrada, igual el alumbrado público llega solo hasta allá, para allá es una oscuridad, para allá como pueden ver la calle es un solo fango. Hay veces las luces se apagan, no hay, está oscura y nosotros necesitamos, porque por aquí andan esos malandrines, digamos, fumones, entonces nosotros necesitamos algo de eso, y sobre todo las calles que están puro lodo, no hay como salir, no hay como andar. Así también las personas nos supieron manifestar de que los actuales administradores del municipio no han acudido por el lugar para constatar cuáles son los problemas. Por ello piden que los atiendan en las principales necesidades. En la administración de este alcalde no, cuando estuvo Eralmo sí nos rellenó hasta allá, hasta la otra calle, hasta donde sea la calle de acá. En esta administración no. Entonces, ¿qué pedido le hacen las autoridades precisamente para ayudar a solucionar este problema? Que nos ayude con relleno, en especial donde se llena el agua. Usted sabe que hay niños, los moscos en estos inviernos, el lodo mismo, que no hay ni cómo salir, hay que estar encerrado por el lodo, el lodo es hartísimo. Usted ve, ahorita la llovida está seco, pero cuando llueve es horrible. Que colaboren, como ustedes ahí mismo en esa cancha, ahí hay niños que juegan, pero miren cómo está, puro monte, pura hierba, también está de la culebra. Entonces eso necesitamos que nos ayuden. Ese Mateo quedó a ayudar, pero no hace nada.